No, pero lo voy a probar, igual. Es otra experiencia que no he tenido oportunidad. No entres al trapo, Vicenta, no entres al trapo, por favor. Sí, he bailado, he bailado drogada. Pero a mí lo que me interesa es ver a la gente de noche bailando, o sea, no tiene ningún pudor. Yo ahora de pronto estaba viendo, es que es verdad, pero me encanta, lo digo con todo el positivismo, ¿no? O sea, de pronto ves a peña que no bailaría en su vida y de pronto la noche es como que los transforma, ¿no? Tú te metes en una discoteca y ves a una peña bailando, ahora me he fijado en el vídeo, y no miraba al tío que estaba ahí en el centro, miraba al de atrás, un tío con gorra, con una camisa a cuadros y unos tirantes, impresionante. Es que hay gente que baila mal muy bien, entonces da 360 grados a lo que es bailar muy mal y llega un momento que dices, uuuh. Es que te da como un subidón, me da ese tipo de gente. Yo soy de esa mierda de gente. Se podía pensar a lo mejor que las viejas, las abuelas que bailan en las bodas... No digas viejas. Las señoras mayores, las abuelas que bailan en las bodas... Las granis. Las granis. A lo mejor es que están drogadas. Y están bajo el influjo de la droga. Hombre, su medicamento lo llevan, o sea... Lo llevan, lo llevan, lo llevan. Otra cosa es cómo se lo administren. Burke. Yo no bailo. No tienes pinta de ser muy bailador, también te lo digo. No bailo. Yo soy un aburrido, en realidad, no sé. Venga, fuera de este programa. O sea, la noche es para dormir. Ya está. Eso es todo lo que tengo que decir. O sea, eres como cansado, o sea, pero tu peor noche del mundo... No, yo duermo, yo duermo. ¿Has llegado una noche en bala? Mi peor noche del mundo no es saliendo a beber. Ya, bailar. No, yo la peor noche que pase, os la cuento. Es para eso. Bien. No, me cagué en un bus de noche. No, no tiene nada de gracia, o sea... ¿Pero adentro del bus o desde encima del bus? Yo iba desde Mérida. Iba de Mérida a Madrid. Además, el día de mi cumpleaños es que es peor, ¿vale? Y de repente, pues, comí mucho en Mérida. Lo típico que comes todo el día seguido. Y de repente, pues... Lo típico. Lo típico que no tiene... Lo típico de Mérida. Lo típico que no tiene baño el bus. Eso es lo típico. Entonces, de repente, me empecé a cagar. Vale. Ah, ya, directamente. Me empecé a... De esto que está ahí, que no... ¿Sabes? Que quiere salir. Que ya no es frente de heces. Es más allá. ¿Sabes? Y de repente, le tuve que ir... Además, estaba detrás y tuve que ir andando hasta el conductor y decirle, perdona. A ver cuando te lo digo, pero es que... Me estoy cagando. Y el, pero ¿qué vamos a hacer? Mira el tráfico. Porque estaba la gente entrando a Madrid de noche después de un puente o algo así. Y yo, es que me cago encima, de verdad. Es que tenemos que hacer algo porque me cago encima. Y él, espera, ya veo allí una gasolinera. Y entonces, 20 minutos después, yo aguantando, pero de... Que me cagaba. Es que me cagaba. Es que no es gracioso. Me cagaba. Paró. Hombre, para ellos sí, coño. Bueno, el caso es que llegamos a la gasolinera y el busero hizo que... Me dejó bajar, baja, vete a cagar. No dijo cagar, no dijo cagar. Dice, vete a lo tuyo. Y solo me dejó bajar a mí. Y el bus estaba lleno. Bajé yo, boom. 20 minutos esperando el resto. Y luego al volver, con toda la vergüenza... La gente dijo, seguramente... Oh, cagar. O sea, tuve que subir y cruzar desde... Porque el cabrón del busero me abrió la puerta de adelante, no la de atrás. O sea... Es muy dramático cagarse en cualquier situación. Y más de noche. Eso es lo que me pasa. Y en un autobús. Pepe... Yo hice lo mismo, pero para hacerme una paja. Lo mismo. Esa cuál fue, la peor noche de tu vida o la mejor noche de tu vida. A ver, yo soy muy partidario de la noche. Muy partidario. O sea, yo desde que descubrí la noche ya no sé lo que es el día. Ahora, la pregunta tiene trampa porque es la mejor y la peor. No sé si en una sola, que viene a ser la definición de cualquier sábado mío... Pero sí se puede desdoblar. Para mí, la mejor noche está por llegar. Qué bonito. Está por llegar. Muy bonito. Muy romántico. Eso es bonito. Eso es bonito. Eso es bonito. Pepe. Porque la peor noche es la última que he salido. No hoy, sino cada vez que salgo es la peor noche. Anteayer fue horrible, pero es que ayer fue mucho peor. Y sé que hoy voy a acabar todavía más en el fango. Pero siempre salgo con la ilusión de que va a ser la mejor noche de mi vida. Pero hoy no va a ser una buena noche. Ya te lo digo ya. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué es lo que más os gusta de la noche, Vicenta? A mí me gusta mantener ese momento que siempre dices que no se acabe. Y siempre se acaba. Ya más mal, como dicen. El orgasmo. Sí, eso. Bueno, por ejemplo, ¿no? Gracias. El orgasmo, el cirteo, los colegas. Uno se va, dices, no, no te vayas. Entonces haces cosas que no deberías de hacer, ¿no? Para que no se vaya. En fin, un drama. Y luego acaba todo fatal. ¿Entiendes? Javi, ¿qué es lo que más te gusta de la noche? Aunque tú no salgas por la noche o no te gusta salir. Lo que más me gusta de la noche, me gusta, digamos, la energía que se ve, ¿no? Me gusta lo que es... Me gusta, eh... No sé... Sabes, eh... Que sales y a lo mejor sales... Yo como... No entiendo este aplauso, también os lo digo. O sea... Vale que la gente que le gusta ilustre está medio loca, pero, o sea... Mira, 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 mira. Esa... Yo ya tengo una cierta... Ya estás eléctrico, ya estás loco. Sí, sí, es que... Que la noche me da algo. Entonces, esa cuota... Yo tengo una cierta cuota de fama, ¿no? Entonces, llega mucha gente, me entra, generalmente varones, que han hecho alguna ingesta de droga, la que sea, y son hiperpesados, ¿no? Muy pesados. Y os raro, raro, que te cuentan cosas y digo, joder, tío, eres muy interesante. Digo, pero... Pero... ¿A quién huele algo raro? Entonces, me gusta mucho lo que se crea, ¿sabes? O sea, de la nada, se crea una comunión con la gente, un buen rollo, una relación maravillosa. O sea, te entregas a los demás. Eso sí, yo durmiendo en mi casa. Pepe, ya sé que es una pregunta difícil para ti preguntarte qué es lo que más te gusta de la noche. Elegir una solamente. No, pues, siguiendo mi línea de pensamiento, a mí las expectativas. Es lo que más me gusta. Estar ahí como que va a pasar algo tremendo, ¿no? Hay ese momento, por ejemplo, cuando estás bailando en el after. Eso ya es noche, eso ya es almuerzo, ¿eh? O sea... Da igual. Pero te estás bailando una tecnoturra, realmente insoportable, ¿no? Y a lo mejor hay poca luz, pero desde cuando ves una tía y dices tú... Y de pronto, a lo mejor pongamos a las dos de la tarde, quitan la música y encienden la luz. Y entonces es como el juego de las sillas. Es esa sensación de ahora nunca. Y resulta que a lo mejor solo hay, por ejemplo, pongamos 12 tíos, dos tías y cinco trabelos. Pues yo siempre pierdo, joder. Pero al día siguiente... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!